Y el Senado aprobó este miércoles, señores, varios proyectos de ley y resoluciones donde ratifica un acuerdo de cooperación financiera entre la República Dominicana y Alemania por 10 millones de euros, recursos que se destinarán al programa de eficiencia energética. Además, en primera lectura, otro proyecto que regula el sistema carcelario en República Dominicana. También una resolución en la que pide al Poder Ejecutivo conceder la nacionalidad dominicana a los extranjeros que participaron en la gesta de Constanza Maimón y Estero Hondo en 1959. Recordemos que la legislatura ordinaria culmina el 26 del presente mes.